Para la salsita de queso yo le voy a poner unos chiles de estos verdes, así porque estos los quiero bien asaditos. Yo también le voy a poner de estos tomatitos, que estos son tomatitos amarillos. Estos me gusta como sale la salsita, sale bien rica. Y también le vamos a poner su jitomate y ahorita van a ver cómo va a quedar esta salsita que voy a hacer. Los tomatitos ya están bien asaditos, así los vamos a dejar. Así es como queda buena la salsita, que queden bien asaditos. Tenemos aquí el quesito, dice que huele a patas, este quesito está bien rico y de aquí nos vamos a hacer esta rica salsita. Ya tenemos aquí la cazuela calientita, ya no le vamos a poner los pedacitos de queso, así para que se doren bien doraditos. Y esta salsita se hace súper rápido y además pues es muy rica. Y también le vamos a poner aquí ya todos los tomates y los chiles. Y ahora sí ya le vamos a poner sus dientes de ajo. El queso ya está doradito, ahora sí ya le vamos a poner la salsita. Así es como ya queda nuestra salsita de queso y luego con unos frijolitos. ¡Ay, qué rico! Yo nada más por eso vine por mi tacita de chocolate. Yo rápido, lo hice en la licuadora. Mira, caliente. Y espumosito, mira. Y luego con el pan. ¡Híjole! Ya me lo estaba yo saboreando. Ese, ese es, nada más irá. Así, adentro, ¿verdad? Adentro y adentro. ¡Vámonos a comer! ¡Qué rico! Chocolatito. Ya está listo el pan que hizo la tía. Está viendo que apenas me estoy poniendo a dieta y usted viene a hacer tantísimo pan. Sí, ¿verdad? Pues ahora que ni siquiera... Siquiera ahora que está usted, ¿verdad? Vamos a romper la dieta. No, pero eso no importa. Luego la bajamos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pues sí, luego le bajan. Les hice un almuerzo así súper rápido, sencillo, pero muy rico porque ya saben que aquí anda la tía. Yo dije, no, tenemos que ir a almorzar al rancho con la tía porque la andamos consintiendo. Porque cuando vamos a Ayuta, ella nos consiente a nosotros también. Y pues ahorita vamos aquí a andar en el rancho compartiendo con ella porque andan haciendo el pan. Mi tía vino a estrenar el horno porque ella es la mera mera del pan. O sea que tenía que ser ella la que viniera a ver si iba a servir el horno. Y pues sí, está Tres Piedras. Y pues aquí andamos con la tía porque ahora sí que se van a venir las mejores recetas aquí en el rancho porque faltan muchas cosas que se van a hacer aquí en el rancho la cabra. ¿Qué tal el almuercito improvisado, eh? Muy sabroso. Mañana temprano le traigo otra, otra, ¿verdad? No, tía, esto nomás va a ser un ente, pero falta ahí una buena comida que le voy a hacer. Porque usted va a irnos a mí no es consciente. Esto es rápido, oye, ¿no ve que todavía no está listo allá el fogón? Yo quería hacer la comida allá. Esto es una emergencia, para que no digan ya. Muy bueno. ¿Le sirvo? Aquí vamos a comer juntos. Ya van a empezar de mielosos. Se van unos días y ya llegan, hijo. Es que me extrañó dos días que van juntos. ¿Quiere que comamos juntos? Uy, yo, vale, ¿quién es? Bueno, yo también. ¿Quién está diciendo que vamos a comer los mismos platos? Yo también, pues así nos engrimos más. No se pueden ir un día porque, hijo, llegan, pero sí. Sírvame, no quiero. ¿Cuántos días tú dices? Tres. Ah, sí, no. Llega bien mansito, ¿eh? Voy a juntar amor. ¡Uh! ¿Cuánto traje? Dos postales y dos mochilas. Cargado, bim. ¡Un poquito traje! Gracias.